En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga, antigua, rocín flaco, hidalgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos, los sábados lentejas, los viernes algún palomino de añadidura, los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía un ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera.